Es el que tengo, tu padre me ve todo la mañana, ¿sabes? Y dice, ¡chiquitín! ¡No! No, no, que va, tu padre me está viendo toda la mañana, tío Tú no tienes que ver tu padre, tu padre me tiene que ver todos los días Vámonos, porque eres un jirafa de corazón, ¿sabes? ¿Pero de quiénes son esos? Si las jirafas no molan Oye, pregunta, no, no, que va, pregúntale a tu padre si tiene en la tienda el código Skull Oax, Skull-Oax, Skull-Oax, D-I-D-A-T ¿Te imaginas? No, escameado Hermano No, escameado Hermano, esto de 130 no tiene nada, ¿eh? Sí ¿Pero de qué va? ¿Pero de qué va, tu, tío? Pues nada A ver, ¿me devuelve mi arma? Chicos, ¿qué pasa? Que espero que estén muy bien ahora mismo y que disfrutéis de ese vídeo Pero antes que nada, apoyadme en la tienda, que sois unos jirafas Y me ayuda muchísimo un vídeo porque se viene un pedazo de sorteo de pavos con mi bro mortal, ¿eh? Después de este sorteo que tenemos de 500 armas, 130, más 2 salvarán al mundo, ¿vale? Que tenéis los requisitos abajo en la descripción Ya sabéis, chavales, dadle duro Aquí está, ¿eh? Chicos, acordaros El código Skull-Oas-YT Y tus skins sonreirán más Y aparte de eso, chicos Madre mía Vuestras armas Vamos Van a tener vida propia Vamos Ni Tifui va a poder con vosotros aquí Que ya sabéis, chavales Skull-Oas-YT En la tienda Chicos Bye, bye ¡Yout! ¡Muy! ¿Voy? ¡Muy! 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 ¿Pero quién es, tío? Yo, pues... ¿Pero cómo que eres un niño, tío? ¿Me estás vacilando o qué? A ver, a ver, ¿quién eres tú? ¡Hola, máquina! ¿Qué pasa, chiquitín? Bien. ¿Qué pasa, máquina? ¿Y eso, tío? Pues aquí. ¿Cómo que pues aquí, tío? ¿Qué es lo que quieres, máquina? Tradear contigo. ¿Pero quieres tradear conmigo en serio? Sí. ¿Pero en serio, en serio me estás vacilando? En serio, en serio, en serio. ¿Estás me jodiendo? ¿O no? Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás me jodiendo, hombre? ¿Y qué significa que me estás vacilando? ¿Y me dice yes, yes? Es inglés, es inglés. Ah, ¿qué? Pues debes aprender inglés, ¿eh? Porque si no, lo que viene siendo el inglés, te va a caer un cero, no. Menos dos, ¿vale? Cabezas cara abajo. Ese con ocho, como mis años. ¿Ocho? Ah, ¿que tiene ocho añitos? Sí. ¡Ay, chiquitín! ¡Ay, chiquitín! ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? No. ¿Pero por qué no? ¡Chiquitín! No me gusta. ¿Pero por qué no te gusta, tío? No sé. Vamos a tradear. ¿Dónde? ¿Dónde trada? A ver. Pero, pero, pero tú. ¿Y esto, tío? El tirón. Entras y vamos a tradear. ¿Qué quieres, tradear conmigo? ¿Qué, qué? ¡Eh, chiquitín! No me llames, chiquitín. ¡Cucu! ¡Cucu! Escúchame, ¿has desayunado? No. ¿No has desayunado? Pues venga, vete a desayunar, si no, no hay arma. No. ¿Cómo que no? Mira, y niño revoltoso. Era un niño revoltoso, ¿eh? ¡Madre mía, hermano! Escúchame, me está vacilando que chiquitín. ¿Pero tú cuántos años crees que tienes? Pues yo, yo tengo... Yo, yo, yo soy de la tercera edad. Yo soy el tico Axe. Bueno, así me voy a dejarlo así. No, no, así los cojones. Tú tienes niño. Bajo, bajo. A mí me da mal día, tío. ¿Qué es eso? Tú quieres tradear conmigo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tradear. Suéltame algo, eh. ¿Qué es lo que me quieres soltar? A ver, mira. Yo te puedo tradear esto. Ajá. Vale. ¿Por qué lo quieres? Mira. Tengo armas modeadas, ¿te interesa? ¿Sí? ¿Qué armas? Mira, por ejemplo, esta, que es la guadaña. Esta, que es la guadaña láser de agua. ¿Qué poder? El poder 114. Vale. Esta vale, cuesta mucho rayos sol. Te la dejo aquí y la tradeamos. Te la dejo esa y una masa mode de 130 y un lanzahuevo de pascua de 130. ¿Qué te parece? Vale. ¿Te parece bien? Mira, te lo puedo tradear por 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130 y 130. Todo full vida, full perks. Vale. Vale, entonces, vale, de acuerdo. ¿Sí? Vale, vale. Pues escúchame, vamos a hacer una cosa. Pues esta, vamos a verla, tío. ¿Estás seguro que es el 130? ¿O no? Sí, sí. ¿Pero 100%? Venga, vámonos. Escameado. ¿Hermano? ¿Has todo escameado? Hermano, esto de 130 no tiene nada, ¿eh? Sí. ¿Pero de qué vas? ¿Pero que de qué vas tú, tío? Pues nada. A ver, ¿me devuelve mi arma? No. ¿Me devuelve mi arma o no me da para devolver? No, mira. ¡Uh! Como mola. Oye, ya, en serio. ¿Devuelve mi arma, no, tío? Sé buena gente, ¿no? Escúchame, devuelveme mi arma, tío. No me sea así de ratilla. Mira, 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 mira. A ver, dame la arma, te he dicho. ¿Me la has dado o no? No, no. A ver, chiquitín. Ven aquí, chiquitín. Ven, ven. ¿Te ven? Chiquitín, ven. Ven, ven. Ven, ven. Venga, vamos a traer a tuyo, ¿eh? Pero, ¿sabes por qué yo escameo? ¿Por qué escamea? Porque el ratoncito prez no me trae dinero. ¿Cómo que no? ¿Se te ha caído un diente? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Pero cómo se te ha caído un diente? ¿Has mordido una manzana así y se te ha quedado ahí el diente? ¿O cómo va la cosa? No, mordió una piedra. ¿Y por qué mordió una piedra? ¿Pero qué me estás contando? ¿Tienes hambre o qué? Porque está rica. ¿Cómo va a estar rica una piedra? ¿Qué? ¿Me estás vacilando o qué? Mira, mira. A ver, te me doy una piedra. ¿Pero qué? Pero tú me estás vacilando, yo creo, ¿eh? Madre mía, que el ratoncito prez no te ha traído dinero. Y por eso escamea. Pero me voy a cagar en todo, pero métete con el ratoncito, Pérez. No te metas conmigo, tío. Pero de qué va. Como eres un conejo, te llevo bien con él. ¿Cómo que me llevo bien con él? Yo soy un conejito de Pascua. Se mira mi huevo en la espalda. Pero me cago en la cola. Vente conmigo, ven, ven, ven. No copies a Folagor, ¿eh? No, pues tranquilo. Sí, 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 tranquilo. Ven, ven. Pues me cago en el codo, ven. Ven aquí. No, me he caído. Ven. No. Vamos, vente. Vamos, chiquitín. Acompáñame, chiquitín. Vente. Voy. Ven. ¿Tú tienes miedo a la oscuridad? Eh, no. ¿No? Yo soy chico valiente. ¿Chico valiente? Pues madre mía, compañero. Ven, sígueme. Ven, chiquitín. ¿Dónde me lleva? Pues no, abajo. Ven, chiquitín. ¡Ay, que muere! ¡Ay, que muere! ¡Oye, que muere! Ahí abajo muere. No. ¿Baja? No. Venga, vamos a bajar yo primero. Vámonos. Vete a mi mundo negro. Mira ahí. ¿Qué es esto? Tengo miedo. ¿Cómo que tienes miedo? Ven aquí. Te voy a presentar ratoncito, Pérez. Te vas a cambiar a todo. Me quiero pegar. ¡Me quiero pegar ratoncito, Pérez! Ven aquí, ven, ven. Ven aquí. Cabeza pica sombra. Cuerpo obsidiana. Vamos, ven, ven. Ven, si soy azul. Ven, pero da igual, tío. Pero aún así tienes cabeza pica sombra. Ven. Ah, vale. Este es mi mundo negro. ¿Tu mundo negro? Sí, sí. ¿Tienes miedo o no tienes miedo? No. Sí valiente. ¿Sí? Sí. ¿Pero muy valiente o poquito nada más? Muy, muy, muy valiente. ¿Sí? ¿Muy valiente? Madre mía, compañero. Vente conmigo, eh. Espera. Vale. ¿Vamos a traer aquí? ¿Quieres traer aquí mi mundo negro? Sí. Vale. Mira, ve. Mira, yo me voy a meter aquí, ¿vale? ¿Qué? Vale, vale. Noto que esto negro que si no te muere, eh. Cuidado, 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 que te muere. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, suéltame el arma ahí. Mira, me estás viendo, ¿no? Mira dónde estoy. Todas. Todas me lo metáreo. O sea, ahora, mira, mira, yo todavía te voy a soltar. Mira, te voy a soltar todo aquí. Mira, 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 ahí está. Me gusta mucho, eh. Me suelta mucho ahí. ¿Ahí? Sí, sí, sí. Es que no se ve porque el mundo negro. Pero me tiene que soltar todas, tío. Es que todas. Es que si no me sueltas todas, pues entonces... Ahí vamos a esta máquina. Madre mía. Willyrex. Ahí está, ahí está, tío. Bueno, mira, te voy a soltar esto, 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 esto. ¿Te suena más? Es... Esto, 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 esto. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Scammer! ¡Scammer! ¿Ya te scammed, bro? ¡Sarm! No, tío. ¿Cómo que...? ¿Dónde...? ¿Cómo se va ahí? Quiero mis armas. No. ¡Es aquí! Voy. ¡Chiquitín! ¡Corre! Ratoncito. ¡Pero de mierda! ¡Ahí está, ahí está, máquina! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¿Por qué me scammeas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué scammer gets scammer, bro! ¡Scammer gets scammer, bro! No me he cambiado en el inventario, pero voy a reciclarla. Y así me da material, ¿eh? ¡No! Voy a reciclarla, voy a reciclarla. ¡Cómo se baja, cómo se baja! ¡Tarararararán! ¡Tarararararán! ¡Oh, no! ¿Para qué no me reciclas? ¿Se lo doy a mis suscriptores? Y hasta. ¡No! ¿Pero qué suscriptores? ¿Y ese huevo que solo tienes uno? Uno. Uno tu padre. Es el que tengo. Tu padre me ve todo la mañana, ¿sabes? ¡Eh, chiquitín! ¡No! ¡No! ¿Por qué va? Tu padre me está viendo toda mañana, tío. Todos los días me ve tu padre. Tu padre me tiene que ver todos los días. ¿Va? No, no, porque eres un jirafa de corazón, ¿sabes? ¿Pero quiénes son esos? Si las jirafas no volan Oye, pregunta... No, no, que va Pregúntale a tu padre si tiene en la tienda el código SkullOax SkullOax No, mi padre tiene el de TheGrefg ¿El de TheGrefg? Entonces tu padre... Tu padre, ¿eh? Tu padre tiene un ojo... ...pa' allá, ¿eh? ¿Cabe esa pizza? O no sé, tú sabrás, tío Aquí no puedes llegar, bro Aquí, mira Cántame una canción y te dejo baja ¡Woo! No sé, es la que tú quieras ¡Tananananan! Y diómetro son 106 ¡Uh! Estos mis suscriptores me molan, tío Estas de aquí Las voy a regalar ¡Eh, Vegetta! ¡Eh, Vegetta! Eres el mejor youtuber ¡Eh, Vegetta! ¡Eh, Vegetta! Eres el mejor youtuber ¡Vale, ya! Otra, otra canción, tío Otra canción Cántame Kaiju No Cántame Kaiju Si no, no te voy a dejar entrar Mira, mira, voy a romper todo esto ¡Adiós! Se va al vacío Se va al vacío ¡No! Corre, corre En 3, 2 Cántame Kaiju Kaiju, Kaiju, ya 2, 1 4, 4, 4, 4 añitos Cresco muy despacito Soy Kaiju No me sé más No, venga, vamos No me sé más No, mis armas Mira tu arma, mira tu arma La voy a tirar todas Vamos, la voy a tirar todas Pues en 3 Ahí caen y la pierden En 2 No sé cuál es Kaiju No sé cómo es Ah, pues cántame otra canción Venga, en 3 Ni me voy a ir con ti Ni me voy a ir con ti ¿Cuál? 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 La que tú quieras, tío Pero cántame otra Doraemon No sé ¿Cuál te canto? ¿Qué? ¿Cuál te canto? Dímelo tú ¿Cuál me canta? Pues no sé, tío Es que me has escameado, tío Y no me gustan los cameras No, yo no te he escameado Mira, si me sobra esto aún ¿El qué? Es que te voy a decir una cosa A mí no me gustan, no me gustan nada los cameras Venga, te dejo pasar No, 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 no He cogido la pizca de sombra, tonto Tonto tu padre, me mando Pero te has quedado sin esto, tío Es que no tengo espacio, ¿sabes? No Pues ya me la has Entonces, ábreme Que no, tío Mira, te doy la pizca de sombra Abre, abre Casi, casi, casi Abre, no Me caí, me caí Lo siento mucho, lo siento mucho por ti Venga, máquina Me voy Voy a invitar a jirafas en la sala Que estos hombres son jirafas Porque tú eres un escamero ¿Qué tienes por eso? A ver, dime tu canal Si seguro que tienes tres suscriptores Tú y tu papás School Oax Búscame, loco A ver Voy a buscarlo ¿Qué? ¿Cómo era? School Oax A ver 73 Perdón, perdón Toma, toma A ver, ven Toma, te hace cosas No me tienes la cuenta, por favor Es lo que hay, tío Tú vas de escamear Pues escamea a la gente Prométame Que no vas a escamear A nadie más, loco No voy a escamear A nadie más Pero nunca más Pero al ratocito Pérez Pero al ratocito Pérez Pero ni al ratocito Pérez Pero que si no te da dinero Es porque tu diente Está afectado Yo que sé, tío Está sucio Estaba sucio Entonces El ratocito Pérez No trae dinero Para los dientes sucios ¿Por qué? Porque te tiene que limpiar Los dientes ¿Y por qué? Porque usa dentífico Mira, toma, toma Te digo eso Pues devuélveme mi arma Devuélveme mi arma Pome mi arma ahí Ahí que va Tu arma si está ahí Si no tengo nada más Ah, pues sí Está aquí Toma, toma Coge esto Toma Por favor No me tiras la cuenta ¿Qué? No me tiras la cuenta Como vea Como vea que escamea Te muevo Te destrozo, loco Vale Vale máquina Venga, entra Coge tus cosas Entra Venga, coge tus cosas Venga Vale Que sea la última vez que escamea Venga máquina Venga máquina Venga máquina Vente, vente conmigo Ven, ven, ven Vente, anda ¿Y si te gasto esto? ¿Cómo va a gastar si la has cogido ya? Esa la puedo crear yo, loco Disparo Mira Sí, sí, sí Venga máquina Nos vemos Bye, bye Vente, 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 vente ¡Suscríbete!